Lluvia Lluvia que gotea mi alma Lluvia que me robas la calma Lluvia me vas a ahogar en este lago de sal Ella se ha ido y nunca volverá Lluvia que en mis ojos estás Agua tan menuda y letal Como sus falsas promesas inundan mi corazón Gotita a gota me ha dado su traición Lluvia, lluvia Dime por qué me quitó su amor Dime por qué se marchó Dime por qué me dejó Dime por qué me he quedado sin su amor Lluvia, lluvia Dime por qué me quitó su amor Dime por qué se marchó Dime por qué me dejó Dime por qué me he quedado sin su amor Así penando, así llorando, así solo quedé Como la lluvia tan pasajera, así fue tu querer Así penando, así llorando, así solo quedé Como la lluvia tan pasajera, así fue tu querer Así fue tu querer Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Dime por qué me quitó su amor Dime por qué me quitó su amor Dime por qué se marchó Dime por qué me dejó Dime por qué me he quedado sin su amor Así penando, así llorando, así llorando, así solo quedé Como la lluvia tan pasajera, así fue tu querer Así penando, así llorando, así solo quedé Como la lluvia tan pasajera, así fue tu querer Así fue tu querer Como la lluvia tan pasajera, así llorando, así llorando, así fue tu querer Gracias por ver el video.